Este viernes, el Comité Noruego que otorga el Premio Nobel de la Paz reconoció la preeminencia de la libertad de expresión e información al otorgar el Nobel a dos grandes periodistas, la filipina María Reza, directora del medio digital Rappler, y al ruso Dmitry Muratov, director de Novaya Gazeta. Los periodistas Reza y Muratov, que han sido perseguidos por gobiernos autoritarios y representan un símbolo internacional en la resistencia de la prensa ante los abusos del poder, fueron premiados por sus esfuerzos para defender la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. El Comité del Nobel resalta la necesidad de un periodismo libre e independiente y basado en hechos para proteger derechos fundamentales contra el abuso del poder, las mentiras y la propaganda de guerra. Y considera que la libertad de expresión es la mejor defensa de una sociedad contra la guerra y los conflictos. No hay democracia sin libertad de expresión. El Premio Nobel de la Paz para estos dos grandes periodistas es también una condena mundial contra los gobiernos autoritarios que persiguen a la prensa independiente. No solamente a los gobiernos de Vladimir Putin en Rusia y Rodrigo Duterte en Filipinas, sino también a los regímenes de distinto signo ideológico que persiguen a la prensa, como Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador o Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Por ello, desde Confidencial celebramos este Premio Nobel de la Paz a dos periodistas, demandando que cese la persecución contra la prensa independiente en Nicaragua, que sean puestos en libertad los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora y más de 150 presos políticos, que cese la ocupación policial de Confidencial, 100% Noticias y la prensa, que se suspenda la censura televisiva y se derogue la ley de ciberdelitos y que cese la feroz persecución contra los ciudadanos y la sociedad civil, que está asfixiando a Nicaragua entre el miedo y la autocensura, para recuperar plenamente el derecho a la libertad de expresión. Confidencial nació en 1996, durante la primavera de la libertad de expresión en Nicaragua, cuando creíamos equivocadamente que las libertades de prensa y de expresión, el pluralismo político y la tolerancia como política de Estado eran conquistas irreversibles que se mantendrían invariables en Nicaragua. Y ahora estamos arribando a los primeros 25 años de este medio de comunicación, bajo una dictadura represiva y totalitaria, que ha hecho lo indecible para borrar a la prensa independiente de la memoria de la opinión pública. Nos asaltaron y confiscaron nuestra redacción dos veces, pero nunca han podido confiscar el periodismo, a pesar de la persecución y la censura televisiva. Confidencial y esta semana se reinventaron en el exilio. Y seguimos haciendo más y mejor periodismo con la convicción de que lo único que nos defiende ante el autoritarismo es nuestra credibilidad profesional y la confianza que las audiencias han depositado en nuestro trabajo desde que sembramos la primera semilla en 1996. A pesar de la calumnia oficial y las acusaciones criminales que nos imputan en los juicios espurios del régimen, el periodismo de confidencial que fiscaliza el poder, el periodismo que investiga y denuncia la corrupción, el periodismo que investiga las violaciones a los derechos humanos, será siendo nuestra contribución a la paz y a la justicia basada en el apego a la verdad. Este es también nuestro homenaje a esos dos grandes periodistas, María Reci y Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz en 2021, que inspiran nuestro trabajo para no someternos nunca a la censura y la autocensura. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.